¡Gol! 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 La canción. Está ganando hoy por el carril número 1. Llega la delantera. Se está quedando por el rechazado. El carril número 5. Ahora está volviendo. También tenemos el carril número 7. Dando por el estado. Y luego la ganadería. ¡Oh, mamá! ¡Dale! ¡Cuatro! ¿Cuatro pizinhos o cuatro vueltas? ¡Fatro vueltas! ¡Cuatro pizinhos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! En la primera vuelta. Y ahora aquel otro va a venir a aquel estilo. Entonces, ese es el de Aníbal. Sí, sí. El que nada nos ríe. 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 El que nada nos ríe.